¡Ah! Espagueti, pababa, pata a When I sing, sabay and say that Espagueti, pababa, pababa, pata a Spagueti, pababa, pata a Pababa, pata a O, ¿veron ba ni la niña? Espagueti, pababa, pata a Espagahin na naman yan Afect man, sabay-sabay Espagueti, pababa, pata a 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 O, ayyyan O, ayyyan O, ayyyan Thank you, pa You're welcome, okay, son, chichi